Con un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en la vida Con un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en la vida Cuélgale en el árbol, pégale en la puerta Vésela en el árbol, guarda mi tarjeta Cuélgale en el árbol, pégale en la puerta Vésela en el árbol, guarda mi tarjeta Lleva en la portada, Ampar y José Pastores, pesebre, regalos a los reyes, magos Al niño de San Nicolás Toma mi tarjeta de la Navidad Toma mi tarjeta, cuélgale en el árbol Vésela en la puerta, vésela en el árbol Toma mi tarjeta, cuélgale en el árbol Vésela en el árbol, pégale en el árbol Toma mi tarjeta de la Navidad Toma mi tarjeta de la Navidad No hay como sentir el calor del pueblo No te sorprendas si te llega mi tarjeta Es el regalo más sincero en Navidad Ella es la muestra del cariño que te he dado Venga mi hermano, déme un abrazo de paz Mi corazón es quien te abre mi tarjeta Para llevarte alegría y felicidad Es muy sincero el mensaje que ella encierra Y es testimonio de nuestra gran amistad ¡Qué bueno! Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad ¡Oye! Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Cuélgale en el árbol Vésela en la puerta Vésela en el árbol Guarda mi tarjeta Cuélgale en el árbol Vésela en la puerta Vésela en el árbol Guarda mi tarjeta Lleva en la portada ¡Muy linda! A María José Pando a la pesebre Regalos a los reyes Pagos al niño Y hasta Nicolás Toma mi tarjeta Vésela en el árbol Toma mi tarjeta Vésela en el árbol ¡Felicidad para todos, pues! ¡Sigue, sigue, sigue! Toma mi tarjeta Vésela en el árbol Vésela en el árbol Toma mi tarjeta Vésela en el árbol Toma mi tarjeta Vésela en el árbol Vésela en el árbol ¡Qué bueno! Bueno, es una tarjeta Escrita con sentimiento Y quiero aprovechar La oportunidad para Dártela a ti Que estás allí Y ante cualquier circunstancia Superas todo Ejemplos para todos nosotros Que Dios te bendiga Te dé salud Que el camino que recorra Este es repleto De cosas maravillosas ¿Y México cómo está? Ok, eso es Te lo dedico Señores, en el segundo verso Se refieren Al 31 de diciembre Y atención a todos Que el eco de mi voz Llegue al seno del hogar Que no haya maldad Que se disipe todo lo malo Que llenemos el corazón De cosas maravillosas Que no exista rencor Que no exista dolor En cada familia Que el hogar Este es repleto De felicidad Por eso yo le digo Cuando presientas Que pronto serán las doce Y nuevamente El cañonazo explotará Piensa en tu viejo Tus hermanos Tu familia Y en este amigo Que te quiere de verdad Coges tu minde A lo unísolo cantero Pidiendo al cielo Nos alumbre con su paz Y a fin de cuentas Estamos bajo Tu mismo cielo Para mi gente del gozo Esta tarjeta en Navidad Tus deseos de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Tus deseos de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el árbol Guarda mi tarjeta Cuélgala en el árbol Pégala en la puerta Métela en el árbol Guarda mi tarjeta Guarda mi tarjeta Tema en la portada ¡Qué bueno! ¡Qué buen público, chicos! Se me regaló Salor, rey, el pago Sartillo, ya San Nicolás Toma mi tarjeta Tema en la Navidad Toma mi tarjeta ¡Suscríbete!